Muchacho yo le digo La barranquillera Mis amigos y yo en la montaña cantando Aquí en Colombia le canse a las montañeras Muchacho yo le digo Fundación está contento Muchacho yo le digo Porque tiene este rizaje Mis amigos y yo en un solo movimiento Ya le digo Los aviones por los aires Mira como suena este acordeón No pude pasar siete en fundación Mira como suena este acordeón No pude pasar siete en fundación Muchacho yo le digo Me han dicho por la montaña Muchacho yo le digo Y todo el mundo me asegura Me han dicho Que es pa' chorrada Aquí en Colombia Y anda junto con Ventura Me han dicho Me han dicho Que es pa' chorrada Aquí en Colombia Y anda junto con Ventura Mira como suena este acordeón No pude pasar siete en fundación Está oyendo Caicedo Mira como suena este acordeón No pude pasar siete en fundación Mariam